¿Qué tipos de telares tenemos actualmente en el sector chita? Pues tenemos un tipo de telar que se llamaba ulen, no sé si alguien aquí lo ubica, lo conoce, pero al menos en el caso, digamos, mi abuela que fue, y por eso me acerqué al tema, solo hizo uno en toda su vida. Entonces es un tipo de telar que es como mantel, que es bastante grande y que ya no hay, bueno, al menos nadie me ha comentado de ejemplos disponibles, parece que hay un ejemplar en Talea y mi abuela recuerda que ella tenía uno, bueno, mi mamá recuerda que mi abuela tenía uno, pero fuera de eso, pues no hay referencias del ulen, que es este telar muy grande que se podía hacer con el telar de cintura. Tenemos también otro tipo de telar que es el tipo colch, que es como colcha, que es un tipo también de mantel y que por semejanza en tamaño y en tipo de tejido de amarrado, pues se usa colch zapotequiza. El larigil, pues aún se realiza, por ejemplo, aquí tenemos el tejido tipo colch, que es como, digamos, podemos ubicar que se aprieta y luego se suelta y luego se vuelve a apretar, así como estructura de bordes. El larigil, en teoría debería tener mucho menos bordes porque es un material mucho más liso y, digamos, pueden notar ustedes la diferencia entre este y este telar. Tenemos también el pan, que es un tipo de lienzo que usan las señoras, pues para contener la panza, que bien nos vendría a mí particularmente, pues que nos tensa y que se usa cotidianamente. El pan se compone, bueno, antes se usaba generalmente seda, el pan era de seda, con, cocido con el petate para, pues, darle el soporte y la estructura a nuestro cuerpo, ¿no? La seda se usaba solo para el pan, ¿no? Para el ceñidor. Luego el pan, el pan, con H, es el rebozo de bolita, este tipo de rebozo que le decimos también panbis, ¿no? Pero las manchitas blancas y negras es como rebozo de gato, pues porque tiene una apariencia de gato, ¿no? El panbis y que, pues, es introducido en la región, no se produce en la región, ese rebozo se venía a comprar en Oaxaca o se compraba, pues, en las tiendas locales, o se iba a conseguirlo. Este, y también me contaron que este tipo de rebozos, pues, se estrenaban generalmente en Semana Santa. Y también es la oportunidad de ver toda la gama de rebozos que las señoras tienen, pues, sobre todo en Semana Santa, ¿no? O con el Santo Entierro, cuando es esta procesión, ver todos los rebozos negros que hay en la región, ¿no? Y no solo se ve también en la sierra, también se ve en el vallo y se ve en otras regiones, ¿no? También tenemos la archala, que es el rebozo de algodón, ¿no? Es este tipo de rebozo que ustedes tienen aquí. Bueno, el rebozo de algodón que usamos, que viene de Yae, que no se llama pan, ¿no? Se llama la archala. Entonces, esa es la distinción de los rebozos. Y más adelante, estréngeles un poco. Y tenemos el yosha, que es como el calado de red. Y se usa para bolsas. Algunos todavía tuvieron la oportunidad de llevar yosha a la escuela, ¿no? Este, ahora, pues, si alguien tiene apreciables, cada vez es más difícil de conseguirlos, ¿no? Este, y este es el tipo de tejido, ¿no? Es un poco más, aquí tenemos una combinación de yosha con la arijil. Es decir, tenemos estas, finalizo, y tenemos estas, este tipo de punto que es mucho más suelto, ¿no? Un tipo de tejido que es mucho más, que le da soltura al telar. Entonces, ese es el tipo de tejido que es de yosha, que es la base. Bueno, el archala, ese es un tipo de textil que se compone, pues, un rebozo de dos partes, básicamente, según los expertos, pues, en el lienzo y el rapacejo punta, ¿no? Pues, en el siglo XVIII había leyes muy estrictas para el uso de rebozo. Por ejemplo, los rebozos de seda, las mujeres indígenas los podían, los fabricaban, trabajaban haciéndolos, pero no los podían usar, ¿no? Entonces, era muy estricto, pues, el control para este tipo de rebozo. Y, bueno, en ese periodo, lo que los expertos dicen es que había liso, rayado, jaspea. Ya en el siglo XX, pues, su protagonismo lo convierte en prenda mexicana por excelencia, se le llama prenda mexicana por excelencia. Y, bueno, la convención más o menos distingue, pues, entre lisos, cuadrados y bordados. Al fani diferencia, pues, hay un tipo de rebozo al que le llama patrio, calandrio, que es el tono ocre, el palomo, ¿no? El pashtli, bolita, tornasoles. Sin embargo, estos dos, pues, aluden al pan, no al lartala. Los rebozos, pues, más usados de este tipo en la sierra, pues, es el pan bis, que es el esencial rebozo de gato. Y el lartala, que es el algodón blanco con tintes naturales. En el caso, por ejemplo, de lo que se produce en cajonos, en sagacía, que es como seda con tintes naturales. Y, bueno, también, y en la región, pues, fibras artificiales, ¿no? Y así podemos tener ahora, por ejemplo, colores que no se logran naturalmente, pero las fibras, pues, ya vienen con este color. Y entonces, se pueden, pues, producir más diversidad de acabados. Bueno, el rapacejo, les decía que el lartala se compone de dos, que es el lienzo y las puntas. Y, bueno, el rapacejo, digamos, como les decía, yo estoy trabajando dotes y las fuentes, pues, me referían, pues, a las mantas en la región. Sin embargo, me di cuenta que la mayoría de las mujeres que referían mantas también refieren la punta de las mantas. Una de las primeras entradas que yo tengo es de 1764, en la Sierra Norte de Zapoteca, porque falta la Mije y falta toda la región. Yo solo estoy hablando Zapoteca, digamos. Es de una mujer que se llama Ana Petra de Arellano, que tiene una dote impresionante, impresionante de grande, digamos. Y, bueno, ella registra un paño de rebozo de tela de oro, plata, azul y encarnado con su punta. Y tiene una amplia lista de diversos lienzos que tienen punta, y con punta acabada, y con punta encarnada, y con punta, y con punta. Y entonces me puse a investigar y a conocer un poco más sobre por qué es importante distinguir los lienzos con punta de los lienzos sin punta, de las mantas con punta. Y, además, el precio para los lienzos con punta es mucho más elevado que para las mantas simples. Entonces, habla de que el trabajo de las puntas, pues, era importante, ¿no? Y, bueno, el rapacejo, que es la punta trabajada, la punta del rebozo, la punta del ceñidor trabajada, pues, se puede expresar, pues, como una labor, pues, de realizar complejos diseños, solo que la tienes que realizar con los dedos. La industria textil le llama macramé, sin embargo, este tipo de macramé es un macramé que se realiza con los dedos, y, bueno, el trabajo es contar los hilos, separar los hilos, anudar, agrupar, anudar, e ir formando figuras. Pero, además, esas figuras tienen que ser concebidas desde el momento que se teje el lienzo, para que sepa la cantidad de barba o la cantidad de punta que le queda al rebozo, para ver qué tipo, en este caso, porque estoy hablando del archala, de qué tipo de figuras se pueden producir en la punta de ese rebozo. Entonces, una vez que se desmonta del telar, inicia el siguiente trabajo, que es decorar el hilos. Y, bueno, generalmente, pues, ya dije que son mujeres quienes trabajan en telar en el rincón, pues, también son mujeres quienes hacen las puntas, y no todas las tejedoras son punteras, y no todas las punteras son tejedoras. Eso también es importante. Hay quienes son, pues, quienes tejen y hacen punta también, pero, por ejemplo, hay mujeres que prefieren comprar el lienzo y hacer la punta en su casa, o buscar a alguien que le gusta como hacen punta. Y eso, pues, es otro tipo de trabajo que, además, genera otro tipo de ingresos. O sea, es un pago por la pieza y otro pago por la punta. O, pues, en el caso de la venta actual de las piezas, pues, ya vienen con la punta y tú eliges, pues, el diseño que te gusta y el tipo de punta que te gusta y lo compras, ¿no? O sea, ya no hay una distinción de quiero este lienzo y quiero este tipo de punta, por ejemplo, ya no es tan exquisita la, pues, la petición de quien compra. Y, bueno, también decir que en Zapoteco usamos el UUSH, ¿no? Que es como barba, bigote, para quien trabaja el UUSH. Bueno, ¿cuáles son las dos formas que yo encontré que se trabajan las barbas de los lienzos? Bueno, esta es mi mamá haciendo la punta del reboso y ella aprendió conforme a las dos formas. Sin duda le va mejor con esta, que es la de sujetar el lienzo en la cintura. Para eso también nos sirve el cindidor, ¿no? Lo atoras dentro del cindidor y entonces empiezas a hacer los nudos y el tejido con los dedos de la figura que vas a mostrar. O bien, pues, de frente, la gente coloca el lienzo con las barbas al frente, que es esta imagen que tienen aquí, y le pone en contrapeso para que al momento de tensar, pues, el reboso no se venga y no quede dispare. Y, bueno, yo busqué también esta terminología con Córdoba, y, pues, tenemos barba, y él dice que es LOJO, y nosotros decimos LUJ, o sea, muy cerca, vamos muy cerca. Este, el cabo de hilo, la punta, digamos, el LAONI, ¿no? LOUNI, o LOUDU, LOUNI, es, también es muy, muy, muy cerca. La hebra de hilo, o seda, o todo así, LOYITO, nosotros solo decimos DU. No sé si alguno de ustedes que hable zapoteco usen algo parecido a Córdoba, si alguien lo tiene, sería maravilloso ver la compartida. Y el hilo torcido, DU TOYAQUE, que se acerca mucho al DUYEQUIA, ¿no? Que es como girar, pero también nosotros usamos actualmente el YALA, como NAYAL, de torcido, ¿no? Entonces, este, pues, sin embargo, la, digamos, lo que Córdoba ofrece también se usa actualmente, ¿no? Entonces, es, es muy, 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 muy continuo, o sea, se nota la permanencia del, del bucado. Y bueno, hablando de los rapacejos, los rapacejos hay una, más de veinte posibles combinaciones de hacer puntas. Este, y bueno, estas, varias, la mayoría también de las puntas tienen su nombre en zapoteco, lo cual habla de, no es, que, que si fue una introducción, fue una introducción muy temprana, pero, o que de por sí se trabajaba en la región. Y entonces tenemos, eh, por ejemplo, el YALA JUICIA, ¿no? Que es este, como tipo de flor jazmín, ¿no? Es, en la punta da la sensación de que es una flor. Eh, tenemos el YALA TAPA, tenemos la ESCAMA, bueno, en la zona RUN le dicen ESCAMA. Este, en la zona SHITA le decimos YALA B, ¿no? Que es, eh, da la sensación, cuando le hace SUMA a la imagen, a esta, puedes ver que, eh, se forma una especie de, donde los hilos se juntan, se forma una especie de gusano y parecen unas mariposas con las alas abiertas. Entonces, por eso se llama punta de mariposa. Y esta, eh, punta de mariposa, pues, requiere que, eh, se deje una gran cantidad de punta para que el hilo pueda atravesar, eh, la punta y, al final parece una pieza muy pequeña, pero, eh, una punta muy pequeña, pero en realidad requiere mucho hilo para poder, pues, realizarse. El, eh, también está el araña, el, está un tipo de punta que, eh, recuerda cómo se teje el fondo de las canastas de carrizo, de, y estas canastas, eh, que se producen en los RUN también, es, de bejuco, que tienen un tipo de tejido muy particular, también hay un, ese tipo de tejido en las puntas de los rebosos, ¿no? También está el petatillo, y, bueno, a partir de ese tipo de puntas también se van combinando en triángulos, también hay una cosa que llaman punta española, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo, eh, del, no solo del, del cuerpo del, del arzala, sino también en la punta. Entonces, eh, pues, la gente que tiene este conocimiento es mucho más cuidadosa en escoger, eh, su reboso para que todo pueda ir combinado, ¿no? Se vuelve mucho más complejo el, eh, el telar de cintura. Y, y, bueno, en, bueno, estas fotos son de Alma Hernández, y, y para todo esto me ayudó la señora Paula Escona de Yae, y, este, pues, Eva López, y, bueno, las fotos que ustedes, eh, ahí, también hay muy poco trabajo, eh, para documentar todos los tipos de puntas en, pues, en general, ¿no? Los tipos de puntas de los textiles. Este, hay un par de tesis que, que pude consultar, y, sin embargo, este es un, es un, pues, en el caso de, eh, del sector Shiza y en el caso de la Sierra Norte en general, podríamos trabajar un catálogo de puntas, por ejemplo, de un catálogo de rapacejos, eh, de los, ahora, eh, me dijeron que existe una nueva punta que se llama Bucuzeda, o Bucuzet, que es, este, perro flojo, ¿no? Este, que es una punta más sencilla. Entonces, también hay procesos, pues, de innovación en cuanto a las puntas, a los rapacejos. Bueno, yo, eh, ya describí un poco la parte material de cómo se va, eh, pues, elaborando el telar de cintura y cómo se va obteniendo una pieza acabada. Sin embargo, eh, también yo planteé como pensar, eh, ya que tengo un reboso, ¿no? Eh, qué significa, o sea, para qué lo tengo, qué representa, simbólicamente, tiene algún discurso en sí mismo o no, o solo es una pieza que, eh, que uso para ir a misa, dirían algunos, ¿no? No, no necesariamente, y, eh, pero para entender el uso simbólico del reboso, eh, me di cuenta que tenía que entrecruzarse con el cabello, y que el cabello es muy importante, eh, para establecer diferencias entre el larcha, la A, y el reboso, es decir, en sí mismo son un sistema de comunicación. Y les voy a intentar explicar por qué digo esto, y tiene que ver, eh, por ejemplo, eh, cabello, actualmente no somos, decimos, gicha, ¿no? Gicha, ¿no? Hay que especificar porque, pues, también el albur, o sea, potecochita, pues, es bastante bueno y la gente puede especificar otro tipo de pelos, ¿no? Entonces, especificemos que estamos hablando del cabello. Eh, 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 como gicha, gicha, ¿no? Eh, vemos que la, la, que la Q, la U, pues, solo la sustituye por la G, ¿no? Y cha por el cha. Entonces, en realidad es muy, muy cerca, ¿no? Eh, el listón, eh, también es importante, digamos, en el tema del hacer la trenza, no es como ahora que usamos una liga o algo así, en la mayor parte de las señoras, eh, pues, en la mayor parte del rinconchita, aún usa listones, y, bueno, eh, afortunadamente también Córdoba ofrece una entrada con listón o trenza, así, trenza, y, eh, nosotros usamos, o me o la decía, vega, tú, ¿no? Este, a un marraílo, ¿no? Porque, además, eh, la importancia de traer el cabello recogido, pues, era más fuerte que ahora, ahora traemos fleco y traemos el cabello suelto gran parte del tiempo, eh, o las más jóvenes más, ¿no? Pero, eh, las señoras antes se desesperaban mucho cuando la gente andaba con el cabello suelto, las mujeres andábamos con el cabello suelto, al menos a mí todavía me tocó el control de trenzar el cabello, ¿no? Este, y, bueno, para trenza, eh, o sea, yo, ¿no? Y, y hay quien dice que es run, ju, este, como shun, como shun, pero nosotros, eh, pues, he encontrado que la mayoría dice mech, ¿no? Como mecha, ¿no? Es una mecha, ven mech, ¿no? Entonces usamos préstamos de, eh, de la trenza, sin embargo, pues, Córdoba nos ofrece una posibilidad. Y, bueno, ¿cómo, eh, pues, cómo explicar esta idea que yo creo que se asocia al cabello listón y el rebozo? Pues, eh, ella es Fer, este, hizo el favor de usar para la foto. En tiempos de COVID es más difícil tener, este, pues, imágenes reales. Tengo algunas, pero, pues, ya saben los permisos de autorización y todo eso. Entonces decidí usar las que sí puedo usar con, con autorización para mí, no necesariamente para, para otros, no sé. Hay implicaciones legales, pero, bueno, esta es la mamá de Fer, eh, autorizó que pudiese usar la foto. Y, eh, bueno, ¿cómo, eh, distinguimos el uso del, un rebozo en una niña? Por supuesto que es un rebozo. Eh, él tendría que ser un rebozo, pues, de algodón, de, de la sierra, que es mucho más apretado, de un tamaño menor, de un tamaño para niña. Y generalmente las trenzas inician a esta altura, es decir, inician en esta parte y se van hasta la puerta, ¿no? Se combina con un listón sencillo y el rebozo se anuda de tal manera que atraviesa debajo de la trenza. Y esto, pues, para que, eh, los pelitos, pues, no salgan. Y también funciona mucho para, pues, el trabajo en Milpa o el trabajo en el, en el cafetal, pues, para quienes fuimos niños en zona cafetalera, que es la mayor parte del rinconchita, pues, es los jálenes, ¿no? Nos vienen muy bien. Entonces, este tipo de, eh, pues, es el, el, lo que distingue a una niña, ¿no? La forma en la que las mamás o abuelas peinaban a las hijas, ¿no? Y, bueno, eh, eh, también, eh, me di a la tarea de buscar que, eh, cómo, eh, describe Córdoba a un niño o una niña. Dice niña o niña, se dice pinigüini. Nosotros decimos bidó o bidáu, dependiendo, pues, de qué lado del río o cajones estás. Ah, sí, de, este, perdón, de qué lado del río estás. Y, pues, este, eh, señora o muchacha o niña, también tiene, como, este se parece un poco más, ¿no? Bedao, patao, shunashi, que ahora shunashi nosotros usamos, pues, para la virgen, ¿no? ¿Qué? Ignórenme. Este, y, bueno, las muchachas, es decir, muchacha no casada, este, pues, la forma de, eh, hay más o menos entre seis y siete formas de portar el rebozo, estas solo son dos de ellas, a veces se porta el rebozo atravesado y, eh, a veces, este, no tiene que cruzarse atrás, solo tiene que cruzarse enfrente, a veces se cruzan los brazos, ¿no? Son siete formas de portarlo, estas solo son dos de ellas y que es portarlo al hombro de un solo lado, este, eh, y en ese, ya ahora las jóvenes, pues, no las vemos ni siquiera cargando un rebozo, sin embargo, la forma de portarlo también nos daba el indicativo de si, eh, por ejemplo, eh, si era soltera o casada, sin importar, pues, eh, la apariencia del rostro de si se veía muy niña o muy mayor, ¿no? Es interesante. Y, eh, también, eh, compare si esta categorización, si esta categorización, pues, ya estaba aquí o, o se implantó con el periodo colonial, ¿no? O sea, como todo es un proceso de apropiación, eh, y, bueno, Córdoba también nos ofrece, pues, esto de señora, muchacha, niña, como Peta o Shonashi, que ya lo había mencionado, y, eh, 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 chapacola o coconigola, ¿no? Gola, pues, de mujer, hembra, y, eh, co-co-masni, ¿no? Sí, ahí, como, eh, nosotros usamos actualmente como el engulraban o engulcuidi, ¿no? Que son los términos que usamos para describir a una mujer joven. Y, eh, bueno, también nos ofrece una entrada que es como Shobet. Las casadas, este, también tienen una forma muy particular, y aquí ya son menos, como cinco formas de portar el reboso, este, oye, como siete, siete formas de portar el reboso, y, eh, bueno, que es, eh, que se cruza el frente, pero las puntas, es decir, el rapacejo, eh, cuelga. Y recordemos que la parte que luce el reboso, generalmente la parte que se expone y que se luce y que se coloca en las piernas, o se coloca, en este caso, en la parte de atrás, es el rapacejo. Entonces, luce la pieza, pero lucen las puntas, ¿no? Entonces, eh, también, eh, y la diferencia es que, eh, eh, pues, el, yo tengo aquí un reboso de seda negro, sin embargo, los rebosos de seda, eh, marcaban la transición de una muchacha a una mujer, ah, al estado de casada. Entonces, eh, el día de la boda, pues, recibían, en obsequio, un reboso de seda negro, y, eh, con, y, y con eso, pues, se marca como un, un estatus distinto. Y la última señora que se casó en Tanece, me dicen que fue como en los, en los cincuenta, sesentas, este, y que llevaba su reboso de seda y solo se veía la parte de los ojos, no se cubría todo, el rostro era un vestido sencillo de la región, con el reboso cubierta totalmente, y entonces era importante que fuera un reboso ancho y largo, y, ah, pues, algunas, eh, no tenían necesariamente de seda, sino era negro, eh, digo, este, de algodón, igual, pero en este color negro, con puntitas, el pan bis, que, eh, pues, que además funciona para cargar a los hijos, ¿no? Y, bueno, en este caso yo, como soy fan de la comida, ejemplifiqué, pues, también, eh, una cosa que es bastante común en la sierra, que es cuando vamos a las fiestas, o íbamos a las fiestas antes del COVID, pues, era llevar nuestro las, ¿no? Que es una función que tiene el reboso, ¿no? De esconder la comida que nos trajimos de la fiesta, también se usa, pues, para, cruzado para cargar a los hijos, este, y ese es un reboso mucho, mucho más, más largo, ¿no? Este, y bueno, me busqué también, a partir de esta organización que yo tengo en Córdoba, si había entradas para, pues, mujer casada, y él nos ofrece, pues, casa a mujer, que es, este, y, pues, no sé, una persona, mujer, ¿no? Y, ¿no? Y, eh, lechela, o, y, ah, perdón, aquí me salté, que es, eh, el, luz, ah, como estar acompañado, ¿no? Y, eh, mujer también de marido, casada, acompañada, ¿no? Y también, eh, había un término que se usaba antes, y que creo que se usa cada vez menos, que es amancebado, que es el término para parejas que viven juntas, pero no están casadas por la iglesia o legalmente, y, eh, bueno, eh, Córdoba se explaya con un montón de términos para amancebados, y, eh, nosotros actualmente, pues, usamos, eh, un, eh, como combinado, donde es Ingulcanzad, Ingulzuebunikien, eh, o, eh, Chitakue, ¿no? Como ya viven, o Zose, o sea, solo están, solo viven, no están casadas, o Zosun, si es mujer, ¿no? Entonces, eh, digamos que, que hay una implicación, también hay de pasar de mujer soltera a mujer casada, y sin embargo, eh, pues, en lo que yo estuve observando sobre el reboso, también tenemos una forma en la que usan el reboso las mujeres que son gultus, ¿no? Que es, o sea, las mujeres no viudas, son, bueno, al fin, a veces sí, pero, eh, generalmente son mujeres que son, no se casaron, y que permanecieron solas, es decir, pues, les dicen mujeres solas, este, y que son muy mayores, tal vez, algunas, otras no, pero nunca se casaron, entonces no tuvieron marido, ¿no? Entonces, esas son las ungultus, y, eh, o, pues, a lo mejor, eh, tienen hijos, pero no tuvieron marido, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, eh, me llama la atención que Córdoba ofrece, pues, Penny como persona, she, toby, y nosotros usamos tus toby de uno, ¿no? O sea, persona sola, persona una, y es lo mismo que usamos ahora, persona sola, persona una. Y la forma de identificar también es el, eh, la forma de portar el reboso, ¿no? Como el frente y hacia atrás. Y se me pasó decirles que, por ejemplo, eh, una, eh, la diferencia entre una niña y una muchacha, la trenza, cuando eres niña, pues, inician esta parte de acá, cuando ya eres muchacha, inicia como de esta parte, ¿no? De la oreja, digamos, eh, y, eh, hacia abajo, y, pues, ya de casada, y sueltas las trenzas, y ya de casadas se amarran las puntas, ¿no? Y, eh, las, eh, en Gurtus usan una combinación entre mujeres solteras y casadas, es decir, la trenza inicia a la altura de la nuca, es como esta parte, pero las puntas son amarradas, y los listones son más vistosos. La mayoría son oscuros, excepto, eh, las muchachas que usaban como tonos, pues, más vistosos, y la joyería también va, eh, eh, va creciendo, ¿no? Es decir, las niñas usan aretes más chiquitos, las, eh, las muchachas de aretes más grandes, las señoras, pues, eh, ya algunas tienen, eh, por ejemplo, plata, o particularmente, eh, trabajando, eh, joyería, como escribiendo un poco sobre joyería, me di cuenta de la predilección por la perla, en la mayor parte de las señoras de más de 60, y cuando pregunto que, de qué tipo de aretes les gustaría, siempre dicen perla, perla, o sea, hay una predilección por este tipo de, pues, por el nácar, y entonces, este, pues, también la joyería se va transformando con, pues, con el estatus, por decirlo así, de, de, o el estado civil, pues, de la mujer. Entonces, eh, y bueno, las abuelitas, en Dogul, eh, también tienen múltiples formas, creo que es de las más abundantes formas que hay de usar el rebozo, eh, combinado con la trenza, este, una de las formas es que solo se coloca así, sin sujetar, solo se coloca el rebozo, y parece como una capa, eh, como punta de gorra, que protege, pues, del sol, y que se usa, pues, cuando hay que caminar largo, y que también usan las señoras, pero ellas tienen una mayor variedad. La más común, pues, es este, eh, esto de, eh, pues, sujetar el, colocar el rebozo y sujetarlo con la trenza y el listón, y termina, eh, pues, en la punta termina como si fueran dos cuernitos, justo como los códices representan a, este, o sea, las mujeres que acompañan a los grandes señores en, en los, en los códices, ¿no? Serían como dos cuernitos, y, eh, podemos ver que las señoras a veces, las viejitas, aunque no traen el, el rebozo, a veces solo, eh, se hacen la trenza, y se amarran aquí en la punta, y traen los cuernitos, eh, pues, del listón, eh, casi siempre, ¿no? Entonces, eh, hay mucho más formas de, 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 de portar el rebozo, y se pueden identificar perfectamente, y creo que a lo mejor algunos se están recordando, eh, como se ven las señoras, ¿no? O como, para donde todavía se usan rebozos, es cierto que también el rebozo, pues, ha ido disminuyendo su uso, este, tuve la oportunidad de ir a, este, a una entrega de, de, de recursos de, de un programa donde acompañó a mi abuela, y había un montón de mujeres mayores, y casi todas tenían este tipo de rebozo, y también un rebozo mucho más chiquito, que les permite proteger, pues, eh, reconocemos a las señoras mayores por un rebozo que les cubre así, y se mantienen así, y por este tipo, eh, de uso que tienen ustedes en la pantalla, que es, que les permite hacer, eh, pues, esas actividades cotidianas. Y en cambio, las personas que acompañaban, o las mujeres que acompañaban, a las mujeres o señores mayores a cobrar, ya no iban con rebozo. Entonces, hay una transformación, pues, importante en el uso, en ese código, pues, secreto del, del uso del rebozo, que yo también descubrí, que no tenía muy, muy claro, ¿no? Y bueno, eh, ya pensando como en, en, en adultas mayores, también hice este ejercicio de irme hacia atrás, y que hice Córdoba, si tiene una entrada, si no, eh, no, eh, él ofrece, por ejemplo, los shows de Gola, ¿no? Este, como shows de, como papá, parece, ¿no? Y Gola, sí, pues, usamos GUL, 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 Gola, usan, otros usan GULA, que es como para abuelo, abuela, viejito, este, viejita, y para bisabuela, él ofrece la entrada de, de Tawa, nosotros, he escuchado particularmente, de la, en el rincón bajo, se usa mucho, Tawa, ¿no? Como mi, mis abuelas, o la mamá de mis papás, entonces, la mamá de mis abuelas, ¿verdad? Entonces, y lo seguimos usando ahora, exactamente, ¿no? Tawa, Tawa, Tawa. Y bueno, ya de, de las reflexiones finales, o que a mí me permitió, como tener, digo, les estoy contando un extracto de, un montón de páginas, respecto a, a esto, de pensar el reboso, no solo como una cosa material, sino como una cosa simbólica, pues, permite observar la continuidad, la continuidad histórica, ¿no? De, un vasto vocabulario asociado al altar, a la forma en la que se hace, al tipo de madera que se usa, un montón de conocimientos alrededor, y al mismo tiempo, como estos se han mantenido, o sea, la transformación ha sido muy poca, por ejemplo, respecto a, a otros, a otro tipo de instrumentos, otro tipo de artefactos, o, el hecho de que prefiramos usar préstamos, en el caso del terrar, no es tan notorio, o sea, es bastante, yo podría decir, como conservador, y bueno, también, me ha permitido pensar que, pues, el lenguaje, también construye el objeto, o sea, no solo el objeto construye el lenguaje, en algunas partes, Córdoba, pues, nombra el objeto, y en otras describe el objeto, entonces, y que creo que es, de las cosas que también hacemos ahora, entonces, es importante como el objeto se construye con el lenguaje, y el lenguaje construye el objeto, no sé si me explico, pero una cosa, sí, así, y, también pensar en los oficios, es decir, como el, el trabajo de tejedora, o de, o de puntera, realizando rapacejos, pues, son trabajos privativamente femeninos, o fueron privativamente femeninos, y, que, o sea, pasaron la conquista, se mantuvieron, pues, porque además, pues, las mantas, pues, pues, eran consideradas tributos, entonces, pues, era un, pues, una forma de pago muy valiosa, sin embargo, resulta que, en estos últimos años, es otro de los conocimientos, que empieza a, pues, a desaparecer lentamente, ¿no? Yo, ya sé, como nieta de una mujer tejedora, en mi caso, es bastante evidente, porque, mi abuela, sí hizo un esfuerzo por enseñarme a tejer, ¿no? pero, yo tenía muchas tareas escolares, entonces, tenía que dividirme entre, pues, yo recuerdo que leía, y le contaba con una mano, los siglos, y le decía aquí, y luego le decía aquí, o sea, en realidad no estaba poniendo atención, y, ahora, pues, es más difícil, porque mi abuela es mucho mayor, y es mucho más difícil, hacer todo un proceso de reconstrucción, de mi propio aprendizaje con el telar, sin embargo, afortunadamente, pues, bueno, pasamos en la región, de que en toda la región se trabajara el telar, a solo pequeñas islas, en donde se trabaja el telar, y, y que tenemos a, yae como el pueblo que produce telar para casi toda la región, ¿no? Entonces, eso también es, pues, pone en riesgo, me parece maravilloso, me parece perfecto, y me gustó mucho, pero también me parece que el hecho de que en las comunidades dejemos de producir nuestros propios lienzos, pues, también es, no solo perder el conocimiento, sino también perder técnicas, técnicas y formas de hacer, y, pues, contacto con la materialidad, y, les decía, por ejemplo, Lulen, que no hay ejemplares, o, pues, hay en Talea, y quizás en TANET, o en algún otro lugar, pero también al ser una pieza que ya no se fabrica, pues, es una pieza de arte que puede ser potencialmente comprada, adquirida, ¿no? también los estilos de rapacejo, pues, permiten, pues, ver una diversidad de formas, y, y, por eso yo le llamo como el arte de hacer nudos, o sea, de, con las manos, ir haciendo nudos y formando figuras, que, producen trabajos impresionantes, o sea, hay premios para los rapacejos, ¿no? como, de, sin embargo, a lo mejor documentarlo en la región, es un, y el nombre en zapoteco es, pues, es importante, porque, pues, no todas, o todos, podemos, este, pues, producirlos, hacerlo con nuestras manos, ¿no? Es mucho más fácil adquirirlos, y, bueno, también, pues, el nivel de especialización de, de las mujeres en este trabajo, que no siempre es valorado, no siempre, eh, consideramos el precio, en función, pues, del lienzo, en función de las horas invertidas, es decir, cuántas horas invierto en hacer una punta, a veces, eh, según el acabado, pues, lleva mucho más tiempo, ¿no? de lo esperado, y entonces nosotros solo adquirimos un lienzo sin pensar, todos los, los componentes y trabajo que hay detrás, y generalmente trabajo femenino, y, eh, y también un marco, pues, de intercambio de conocimientos, o sea, no podemos decir que el repasejo, este tipo de punta es, es, es run, shita, ¿no? es, en realidad, hay un, hay estrategias de intercambios, y muchas, pues, refieren a haber aprendido las técnicas en distintos lugares, ¿no? y en distintos espacios, y también, pues, otra de las cosas que está en riesgo, pues, es la transmisión y regeneración, ¿no? Y bueno, también hay, eh, a mí, particularmente me sirvió para darme cuenta que hay una infinidad de formas de portar un reboso, y todos los significados que hay, en el acto de, de trenzarse y amarrarse un lienzo, ¿no? Este, y que, eh, que además es un aspecto muy importante de la identidad, shita, ¿no? Y bueno, también, los mensajes que, que, que se comunican, pues, no todas lo sabemos leer ahora, ¿no? Este, identificar todos estos tipos de formas, si es casada, soltera, ¿no? Este, señora, no todas, eh, sabemos ya reconocerlo, porque es un conocimiento que ya se, pues, se está perdiendo, se ha perdido, básicamente. Y pues bueno, también, eh, pensar si esto nos puede, eh, pues, hacer procesos, ¿no? De, es un desafío, ¿no? Pero, pues, hacer trabajos de documentación y procesos de rescate, es, es algo que, pues, tendríamos que hacer, ¿no? a nivel no solo, pues, de documentación, sino de producción, de uso también, ¿no? O sea, también las cosas se dejan de producir porque se dejan de usar. Y, eh, y pues porque también, eh, el acto de, de hacerte la recintura, pues, también es intercambio de memoria, ¿no? Y es intercambio, pues, de afecto, ¿no? Y de historias, ¿no? Y una, una forma también de tejer tramas entre mujeres, ¿no? Relaciones entre mujeres y, eh, y básicamente, pues, reconstruir un poco la, nuestra historia como pueblo shiitza. Gracias. Gracias.